Yo, aquí en la parroquia calicuado, me acepto la bajada. Me parece muy bien este emprendimiento, porque a veces uno le llega hasta donde llegan los bolsillos, hasta la necesidad de donde uno le llega. Y uno llega y escoge la, por lo menos, es una mazanguita, un poquito de cada cosa. Por lo menos yo siempre me llevo, me llamo una cosa, y es, ah, no, me falta esto. Y complementa las necesidades que uno tenga. Pero este es bueno que no es dinero, porque a veces uno compra una bolsita y, o sea, no es lo mismo que uno compra despejas graneles, no, y productos. Conocí ya, no sé qué, como cuatro meses. Y mi hija me lo recomendó ahí y viene para acá. Mi nombre es Leir Axel Crespo, soy la gerente de la sucursal Refineda. En la actualidad nosotros tenemos dos tiendas, lo que se llama Tienda Refineda y Tienda Katia. La tienda Refineda tiene abierta desde el 10 de enero. Es un emprendimiento, digamos que, corto. Está actualmente, o sea, el Katia se abrió el 28 de octubre. Refineda se abrió el 10 de enero. Y es el emprendimiento que tiene la empresa, o la finalidad que tiene este tipo de emprendimiento, para la gente o el consumidor común, es que todo lo que necesita comprar lo puede tener al alcance de su mano. Un buen producto, un producto de calidad, un producto que si la persona no tiene la capacidad momentánea de comprarse un kilo de arroz, lo puede comprar aquí, puede comprar 10 gramos de condimentos, puede comprar 100 gramos de arroz, puede comprar 100 gramos de mortadela, y así como con todos los productos. El producto nuestro es un producto a granel, de calidad, todos los productos son de marca, marcas reconocidas. Por esa razón, nosotros nos ajustamos al dulcillo de cada uno de los consumidores. La persona puede venir y llevarse un poquito de cada cosa para resolver el momento, o sea, el momentáneo, el día a día. La cual hacía el mercado. Nosotros no van a ponernos sanos,